Yo soy Elena Novillo y soy de Madrid, estudié Derecho y Empresas en la Universidad Complutense y trabajo desde hace, yo creo que alrededor de 11 años en Economistas sin Fronteras. Y yo soy Patricia Solán, soy de Bilbao, he estudiado Derecho Económico en la Universidad de Deusto y estoy en Economistas sin Fronteras Euskadi desde hace casi 5 años ya. ¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? Pues Economistas sin Fronteras nace en 1997 de la mano de un grupo de profesores y profesoras de la Universidad de la UNED de Madrid. Entonces este grupo de profesoras se da cuenta que el modelo económico que se está enseñando en la Facultad de Economía es un modelo que se ha vaciado de valores y que es un modelo depredador y especulador y que se presenta como el único posible. Y ellos y ellas piensan que hay alternativas y que hay otra forma de hacer economía y además también quieren rescatar la función de la economía, que se está dejando de lado, olvidando, que es la de satisfacer las necesidades de todas las personas. Y entonces de ahí sale este proyecto que es Economistas sin Fronteras y que continúa hoy en día porque el problema continúa hoy en día. Yo creo que el origen de Economistas, por lo que, bueno, ninguna de nosotras estábamos en ese origen, pero sí que las personas socias fundadoras de Economistas están muy vinculadas todavía a Economistas, la mayor parte de ellas. Pues fundamentalmente así de las personas que ahora siguen participando en Economistas de Madrid serían Juan Jimeno y Marta de la Cuesta, fundamentalmente, que son profesores y profesoras de la UNED, de la Universidad de Distancia. Juan creo que es del ámbito jurídico, aunque también es economista, y Marta de Economía y Empresa. Y fueron más profesores incluso, yo creo que también habría alguien de Euskadi, ¿no? En Euskadi la persona, una de las personas fundadoras que todavía sigue siendo un voluntario muy activo es Jesús Ochoa y luego hubo también un grupo de otras personas que ya no están muy vinculadas a la organización, aunque sí que hemos mantenido una reunión anual de reporte a estas personas, pero no están en el día a día, pero bueno, sí que les mandamos como un reporte de la información. Siguen queriendo estar un poquito informadas sin participar. Bueno, la sede de Euskadi de Economistas sin Fronteras nace unos 5 o 6 años más tarde que la de Madrid y es impulsada por un grupo de voluntarios de Euskadi junto con el Colegio Vasco de Economistas. Y hoy en día todavía mantenemos la relación con el Colegio Vasco de Economistas y hay gente de ese grupo de voluntarios que sigue participando activamente con nosotras en Euskadi. Economistas sin Fronteras es una organización estatal. Tenemos sede física tanto en Cantabria, en Euskadi y en Madrid. No somos una federación, somos una organización con un único código, con un único CIF y trabajamos en diferentes territorios, lo cual no quiere decir que no trabajamos con esta vocación como más estatal e incluso internacional. Lo que hacemos es trabajar con diferentes entidades como más representativas de diferentes territorios y de esta forma trabajamos la economía porque somos conscientes de que el trabajo en red en este en este campo es fundamental. Bueno, somos conscientes de que el trabajo tiene que tener como un arraigo local en cada uno de los territorios. Aún así, pues en las diferentes áreas de trabajo que tenemos en Economistas, que son cooperación y sensibilización, economía social y solidaria y responsabilidad social corporativa, en cada uno de estos ámbitos tenemos como reuniones de coordinación para, sobre todo, no tanto para coordinar las acciones, sino para compartir conocimiento. O sea, como qué estáis haciendo vosotros allí, qué estamos haciendo aquí, qué se está haciendo en Cantabria o incluso qué se está haciendo en otros territorios para compartir este conocimiento. Quizás tres años, así que tuvimos como, bueno, un proceso organizativo interno muy interesante, en el que, bueno, todas las trabajadoras decidimos generar un... trabajábamos de manera totalmente horizontal, participativa y democrática, y no teníamos ninguna persona, digamos, directiva, digamos que no había como nadie al volante, ¿no?, en principio. Sí que teníamos una junta directiva formada por personas voluntarias, pero no teníamos esa figura de dirección, la cual nunca habíamos pensado que necesitábamos, pero sí que, bueno, existían determinadas circunstancias, situaciones que veíamos que se necesitaba. Y entonces generamos un proceso organizativo, participativo, en el que participaron las personas voluntarias, simpatizantes, las personas trabajadoras, y decidimos crear un comité directivo rotativo entre las diferentes trabajadoras, que hacen como esa función de dirección. El comité de coordinación lo que va a hacer es como facilitar mucho la información y la gestión, ¿no?, más directiva, y luego resolver y decidir cuando sea necesario. Pero casi todo se lleva a la reunión de trabajadoras, que es mensual, y en la que estamos todas las trabajadoras participando. Hacemos una rotación que está como... que no es la totalidad del grupo, sino que es escalonada, y luego es voluntaria. O sea, digamos que intentamos... todas las trabajadoras vamos a pasar por el comité de coordinación, y voluntariamente, y sobre todo intentamos que haya representación de distintas áreas, porque además facilita el flujo de información. Entonces, bueno, con esa premisa de garantizar que hay personas representantes de distintas áreas, luego ya es voluntariamente una persona del área que corresponda, pues participa. Porque sabiendo que todas vamos a pasar por ahí, no... Pues bueno, la verdad es que es un sistema que nos está dando mucho el apropiarse del proyecto de economistas desde otro punto de vista, ¿no?, porque yo creo que siempre... O sea, que todas nos habíamos apropiado del proyecto, pero igual no de esa parte de gestión directiva. Entonces, esto es verlo de otra manera, ¿no?, y implicarse igual en temas que a veces pueden ser más engorrosos, pero que hacen también la sostenibilidad de la organización. Entonces, bueno, es muy interesante. Y luego se ha convertido, como ha dicho Elena, lo hemos puesto en marcha hace tres años o dos y medio. Y ha coincidido con la pandemia, mucho. Y se ha generado ahí... Ha sido para nosotras, o sea, desde mi experiencia personal participando en el comité, ha sido un espacio de cuidados. O sea, se ha convertido en un momento en el que teletrabajábamos y no nos veíamos más que puntualmente para resolver alguna cosa. Pues el verse regularmente, cada 15 días, con las mismas personas en un grupo pequeño, pues además de todo la que era la parte de gestión, se convirtió en un espacio de cuidados que hoy en día se mantiene. Digamos que seguimos funcionando de manera autónoma. Existen las dos delegaciones como más fuertes con personal contratado, que serían Euskadi y Madrid, funcionan de manera autónoma, que se coordinan a su vez. Las diferentes áreas de trabajo funcionamos de manera autónoma. Quizás ahora lo que hemos puesto en el común es la gestión, la gestión más administrativa, las decisiones estratégicas. Esa parte como más transversal, que era necesario. Es que en realidad era una necesidad que venía desde hace tiempo. Y creo que también a nivel territorial nos ha venido muy bien, como esta parte de tanto las reuniones de trabajadoras de manera periódica, que eso ya venía desde hace tiempo, desde antes del comité, pero quizás con menos firmeza. Pero el tema del comité, las reuniones periódicas, para tener ese espacio fijo entre Euskadi y Madrid y coordinarnos y vernos también no solo desde lo técnico, sino también, como dices tú, para charlar de lo que nos está pasando. Esto tiene que ver con un poco con lo que entendemos por crecer en la organización. Entonces, no tenemos ahora una estrategia de crecimiento territorial, porque somos una organización de tamaño medio, entonces seremos unas 200 personas socias, unas 80 personas o 60 voluntarias activas y unas 13-14 trabajadoras. Y el crecimiento territorial y cada una de las delegaciones tiene como mucho trabajo, que quizás no podemos asimilar ahora mismo entre las personas que somos y estamos. Entonces, como te decíamos antes, nuestro crecimiento es casi más a través de alianzas con entidades fuertes de otros territorios. Pues, por ejemplo, en Cataluña hay una organización estudiantil que se llama Postcrash, que trabajamos un montón con ellas o con los diferentes REAS de diferentes territorios, con REAS Aragón, con la Universidad de Zaragoza. O sea, contamos con entidades fuertes en otros territorios y vamos trabajando en red. No le vemos tanto el sentido ahora mismo, no tenemos la fuerza en realidad para crecer. Entonces, si estás en otro territorio y quieres participar en Economistas, pues podemos colaborar, hablamos. La posibilidad de abrir nuevas sedes o nodos territoriales siempre está ahí, ¿no? Porque entendemos, como ha dicho Elena antes, entendemos que cuando trabajamos desde lo local tiene que ser aterrizado en lo local. Entonces, la posibilidad está ahí, pero estamos ahora mismo en un momento y en un proceso de cuidar los nodos existentes, las sedes existentes. Entonces, podría ser que surja de manera natural, pero sería algo como que tendría que venir, no lo estamos buscando, tendría que venir un poco desde dentro. Bueno, la organización sin ánimo de lucro no es una forma jurídica en sí misma reconocida. Sí que es como una categorización de la entidad. Somos una organización que no busca, no tiene como único fin el lucro. De hecho, no trabajamos por ello. Es esa categorización. Como forma jurídica nacimos como asociación y a los dos años, alrededor de 1999, se constituyó también la fundación. Entonces, tenemos esta doble forma jurídica que es bastante peculiar. La mayor parte de nuestra actividad económica es a través de la fundación, que tiene un patronato, con una serie de personas que son patrones y patronas, pero la fundación no nos gusta como forma jurídica porque, si bien es una forma jurídica dentro de la legislación de economía social, no es una organización democrática. Las fundaciones no tienen por qué ser democráticas, pueden estar bastante verticalizadas. Entonces, mantenemos la asociación, que es donde se toman las principales decisiones. Tenemos una asamblea de socios y socias, una junta directiva, que funcionan con el objetivo de democratizar nuestra organización. Entonces, las principales decisiones las tomamos ahí, las estratégicas. En este proceso de cambio organizativo que tuvimos, es algo que salía constantemente, que no representa más a día de hoy. Una cooperativa de trabajo, una cooperativa sin ánimo de lucro, una cooperativa mixta o simplemente ser una asociación. Veíamos que muchas de nosotras sí que nos gustaba como la idea de tender hacia esto de la asociación porque realmente es lo que nos rige más en el día a día. La fundación no la vemos, no la tenemos tanto en cuenta, pero al final, por el tipo de proyectos que ejecutamos y la trayectoria, todo este histórico de proyectos están vinculados también a la fundación. Entonces, es un tema casi más administrativo que si perdemos la fundación, perdemos todo este histórico de proyectos. Y los trámites nos parecían como una parte muy engorrosa. Y entonces, mantener esta doble forma jurídica, si bien también es engorroso, ya estamos familiarizadas con ella, en cierto sentido. Y se quedó ahí. Preferimos hacer estos cambios más prácticos, como introducir el comité, ordenar un poco la casa a nivel de cómo nos conformamos los grupos, cómo nos coordinamos, que cambiar la forma jurídica, que era más formal. Economista surge desde las facultades económicas preocupadas por la deriva que está tomando la educación en economía. Entonces, una de las primeras áreas de trabajo fue la educación, la educación para el desarrollo. Cómo transformar o cómo cortar esa tendencia hacia una educación en economía tan neoliberal, con ese concepto económico tan limitado y tan poco apropiado para los retos que tenemos entre manos actualmente. Entonces, este área de trabajo es la primera. Por el tipo de personas vinculadas a economistas, van surgiendo las diferentes áreas de trabajo. A continuación surge el área de responsabilidad social corporativa, que a su vez crea el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, una organización externa de economistas, pero muy vinculada también a nuestra organización. Y finalmente surge el área de economía social y solidaria, que antes se llamaba vivero de microempresas, en sus orígenes. Un poco también a raíz de proyectos, de acompañar proyectos de mujeres emprendedoras, aquí fundamentalmente en Madrid. Y bueno, este área surge yo creo que aproximadamente en el 2003. Y surge como también con una... yo aquí sí que ya, digamos que es un poco en el área que estoy más vinculada. Y sí que es verdad que este área también ha sufrido como un proceso como de transformación muy importante, a raíz de vincularse a los movimientos de economías transformadoras a nivel territorial. En Euskadi trabajamos sobre todo en el área de educación y de economía social y solidaria, aunque la responsabilidad social corporativa también se trata como concepto y en algunos talleres también hablamos de ello. Pero sobre todo trabajamos estas dos. Y todas las personas que estamos en la delegación de Euskadi trabajamos en las dos áreas, porque las tenemos muy vinculadas. El vínculo sería un poco a través de... o sea, nosotros lo enfocamos en el área de educación, está para proponer, para analizar los impactos socioeconómicos y medioambientales que tiene el modelo actual y proponer alternativas. Y la economía social y solidaria sería esa parte más práctica, esa propuesta práctica de alternativas. Y las dos las vinculamos a través, sobre todo, de todas las asignaturas transversales que tienen que ver con el emprendimiento. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, nosotros hablamos de emprendimiento desde la mirada de la economía social y solidaria. Y entonces, muchas veces hacemos actividades que no sabemos si las podemos definir como en el área de educación o en el área de economía social y solidaria. Y para nosotras da un poco de igual. Son cajas, paquetes, donde vamos metiendo como diferentes maneras de hacer o de pensar. Entonces, como bien ha dicho Patri, esta parte más reflexiva de cómo funciona el sistema económico actual y generar esa mirada crítica, pues esto lo metemos en educación al desarrollo, pero realmente es más que queremos generar que la ciudadanía tenga esa mirada crítica a la economía y esta dimensión como más práctica de, vale, ¿y cómo hacemos esa otra economía? Y entonces, en el cómo hacemos esa otra economía, pues hablamos de emprendimiento o de consolidación empresarial o de mirar cómo funciona un banco de tiempo. O sea, que va un poco más desde la práctica. En Economistas sin Fronteras actualmente somos 13 personas contratadas, 4 estamos ahora mismo en la sede de Euskadi y el resto estarían en Madrid. Bueno, tenemos personas que han entrado hace 3 años, personas que llevan 20 años en la organización como trabajadoras. Podemos decir que estamos bastante contentas. Tenemos un marco laboral negociado con la anterior Junta Directiva, cuando funcionábamos, antes de funcionar a través del comité, negociamos un marco laboral interno que mejoraba las condiciones del convenio colectivo. Y bueno, también esto es importante para nosotras, la verdad, que realmente no creo que podamos proclamar hacia afuera o enunciar una economía justa si no tenemos buenas condiciones laborales. Dentro de unos márgenes de lo que consideramos un salario digno y unas condiciones dignas. Pero sí que creo que el tema del trabajo digno y de los cuidados internos de la organización es algo que nos preocupa. O sea, que sí que miramos hacia dentro de la organización. Intentamos cuidar y respetarnos también como trabajadoras. Y también como trabajadoras yo creo que Economistas es un espacio de crecimiento personal y colectivo también. O sea, como trabajadoras a mí me parece un lujo poder estar en un espacio en el que trabajas por lo que crees, pero además tienes la posibilidad de hacerlo como crees y de proponer cosas nuevas y de implicar a gente nueva porque crees que esa colaboración va a funcionar. O sea, el poder de decisión de cada trabajadora es altísimo. Yo creo que esto en otros espacios de trabajo no se da. Entonces, es verdad, como dice Elena, también queremos garantizar unas condiciones de trabajo dignas y suficientes, pero esa otra parte de autonomía personal y de implicación y de posibilidades de hacer, casi un poco como laboratorio en el que pones lo mejor de ti y puedes hacerlo, pues eso también es parte de las condiciones de trabajo que hay que valorar. Economistas, yo creo que nos da mucho, damos mucho a economistas, pero también nos da mucho. Yo siempre he pensado que es una relación bidireccional y así tiene que ser. O sea, que creo que esa es la clave de que llevamos bastante tiempo todas trabajando. Bueno, pues tenemos como tres fuentes fundamentales de financiación. Lo que es la financiación a raíz de las personas socias, financiación pública, que es como el grueso, diría que casi el 70-80% de nuestra financiación, a diferentes niveles, europeo, estatal, autonómico y municipal, y una parte de financiación privada. Para recibir financiación privada tenemos dentro de la casa un área de responsabilidad social corporativa que se encarga de analizar e investigar de dónde vienen esos fondos. Entonces no todo cabe y no todas las áreas podemos recibir determinada financiación. A nivel socias individuales no hay una cuota mínima ni máxima. O sea, queremos que toda persona que quiera apoyar a economistas económicamente, o bueno, luego hablaremos de la figura de voluntario, pero económicamente pueda hacerlo y se sienta parte del proyecto desde ese vínculo. Bueno, hay socias institucionales también, tiene ciertas limitaciones, pero por ejemplo hay universidades que quieren ser socias de economistas y pues estamos abiertas también a ello. Todas las personas pueden ser socias de economistas y como decía Pati, no hace falta que sean ni economistas, ni personas que hayan estudiado empresa, ni nada, simplemente que les interese la economía porque la economía nos vertebra y nos atraviesa a todas. Y luego como socias son personas que tienen capacidad de voto en la asamblea y de tomar las decisiones, incluso de implicarse un poco o de pedirnos lo que consideren como socias. Bueno, en Euskadi recientemente además están llegando, igual la pandemia ha facilitado un poco, todas las videollamadas, las teleconferencias, nos han facilitado un poco la participación, o sea, el conseguir aunar proyectos y juntar a gente de manera periódica y rápida y ahora mismo contamos como con 15 personas voluntarias activas y varios proyectos. Entonces las personas normalmente se ponen en contacto a través del mail porque han visto la web o porque han asistido a alguna charla o porque, bueno, por muy diversos motivos. Entonces es verdad que nos dedicamos a un ámbito en el que tampoco hay tantas posibilidades de participación, entonces nosotras sí que entendemos que somos una de las pocas alternativas que existen y sobre todo desde ese espacio de participación. Entonces siempre que nos envían un mail, siempre damos respuesta e intentamos que esa respuesta siempre ofrezca un espacio de participación. Es verdad que no es fácil siempre porque a veces por la carga de trabajo, las dinámicas, los plazos, e igual no le podemos... Una persona voluntaria requiere un tiempo y sobre todo cuando llega requiere un tiempo de apropiarse un poco de lo que es la organización, los contenidos, la forma de trabajar y todo. Entonces no siempre podemos, pero en la medida de las posibilidades entendemos que es nuestra labor ofrecer ese espacio. Entonces siempre lo intentamos. Y bienvenidas, sobre todo a las voluntarias que... Incluso aquí también en Madrid hemos sido como un puente hacia otras organizaciones y movimientos sociales. Yo creo que también somos una pequeña puerta de entrada a muchas personas que están estudiando economía y administración de empresas y que están muy desengañadas con lo que están estudiando y buscan alternativas. Y aparecemos. Este es un perfil así como... que es bastante común en economistas y que, bueno, desde luego yo llegué así también a economistas. O sea que me representa... ¿Tú también? Es que tela. Somos parte de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo Estatal y también de la de Euskadi. Entonces las Coordinadoras de ONGD son plataformas de segundo nivel, vamos a decir, que agrupan a varias ONGs. En el caso de la Coordinadora Estatal creo que hay más de 500 ONGs que forman parte y en el caso de la de Euskadi son más de 80 organizaciones que somos parte, ¿no? Luego además la Coordinadora de Euskadi no desde el momento que se fundó, pero unos años después integró la Coordinadora Estatal también. Entonces hay varios vínculos, ¿no? En la Coordinadora de ONGs lo que se intenta es realizar una labor de incidencia para conseguir todas estas transformaciones sociales que queremos promover y que entendemos que las ONGs por separado no tenemos esa capacidad de incidencia y juntas sí. Y luego es un espacio de aprendizaje entre todas. Entonces se forman grupos de trabajo a los que nos podemos sumar al que más nos interese, ¿no? Y en nuestro caso, en Economistas sin Fronteras, estamos en el grupo de educación, en la estatal creo que se llama Educación para la Ciudadania Global, en la Coordinadora de Euskadi se llama Educación para la Transformación Social, pero básicamente es trabajar el mismo ámbito, ¿no? Bueno, es que no podemos hacerlo de otra forma, o sea que tenemos diferentes formas o espacios de participación, quizás los más representativos o los que estamos de manera más activa sería la Coordinadora de ONGs y la Red de Economía Alternativa y Solidaria, pero luego también tenemos que trabajar a nivel territorial, entonces trabajamos con asociaciones y entidades muy vinculadas al territorio, con asociaciones o federaciones o redes que trabajen diferentes temáticas, como por ejemplo la Red de Educación Financiera, redes o espacios más de movilización social por temas económicos, como por ejemplo la Red de Lucha contra el TTIP, la Plataforma de Justicia Fiscal, es decir, que todos estos espacios que se van creando, algunos estamos de manera más activa porque realmente nos toca más la temática y en otros simplemente los secundamos, pero creemos que todas estas iniciativas forman parte de lo que economistas promueven, entonces tenemos que estar. Y luego también en la forma de acercarnos, o sea, además de la participación que viene un poco por, o sea, que es muy clara en estas organizaciones que son la Coordinadora y REAS en cada territorio, nos acercamos a otras organizaciones que o bien son parte de estas redes, o bien trabajan con colectivos con los que nosotras también trabajamos, o tienen objetivos comunes con nosotras, o sea, en el camino nos vamos encontrando y luego estas colaboraciones se van a mantener, sobre todo cuando las formas de hacer son comunes y coinciden, entonces ahí sí que conseguimos una colaboración como más que la queremos mantener. En realidad la colaboración para nosotras es una herramienta de trabajo, porque tenemos ese fin de transformación social, que sabemos que solas no se puede conseguir una transformación social, y además de una herramienta de trabajo, al final se convierte casi en un fin en sí mismo, el colaborar, al final creemos que eso es el, por ahí viene la transformación. Bueno, en algunas de las plataformas que formamos parte, también están los sindicatos, y quizás personas vinculadas a economistas también están vinculadas a los sindicatos. Mismamente ayer, en el ciclo de cine que organizamos todos los años, que estamos en esa vigésima segunda edición aquí en Madrid, precisamente la mesa de debate y la película fue hablar de la presencia de la mujer en el movimiento sindical. Es una temática, o sea, es un tema que nos preocupa, son entidades que creemos que son muy relevantes para la sociedad y que cada vez son casi más necesarias, pero no tenemos tanta relación a día a día, así como a nivel práctico, o sea, no tenemos un proyecto como creado con ellas, pero no por nada, o sea, podría ser perfectamente, no sé, allí en Euskadi un poco. En Euskadi estábamos en una red que era de crecimiento y buen vivir y esa red estaba formada por unas pocas ONGs, tres, cuatro ONGs y un sindicato, entonces compartimos esos espacios comunes, pero la relación igual no es directa. Yo creo que por el arraigo más local que tenemos sí que en temas municipales y autonómicos sí que se nos invita para hablar, por ejemplo, de temas de consumo, de economía social y solidaria, o sea, sí que, bueno, pues en estas mesas de debate en ocasiones se nos ha invitado. Es verdad que no tenemos un trabajo como de acción tan directa a nivel institucional, pero sí que formamos parte generalmente y muchas veces a través de las redes, como de REAS o de la Coordinadora de ONGs, muchas veces no solo a economistas, sino también a través de estas redes podemos llegar o tenemos nuestro discurso, puede llegar a estos lugares. A nivel estatal, pues no te sabría, creo que tenemos como menos presencia, como en esta labor más institucional. No, no hacemos incidencia política de forma aislada, o sea, nosotras como economistas, sino que lo hacemos en red. En Euskadi ahora mismo somos parte del... O sea, Economistas sin Fronteras está, a través de la Coordinadora, está en el Consejo Vasco de Cooperación. Entonces, bueno, por ejemplo, por ahí, pero no vamos tanto como entidad Economistas sin Fronteras, sino como parte de una red. Nosotras no hacemos incidencia política directa, nosotras lo que trabajamos es la movilización social, o sea, vamos un poco un paso antes, intentar producir esos cambios en las personas, en los colectivos, para que, igual en un paso posterior, se hagan acciones de incidencia política. O trabajamos la incidencia política a través de la red. Por ejemplo, en la Plataforma de Justicia Fiscal hacemos incidencia política directa, o a través de red sí que se generan estas proclamas a lo político, pero nosotras directamente no... Estamos más en la educación, como decía Patry, en esta parte más de transformación, de que la ciudadanía mira la economía de otra forma y entienda la economía diferente. Tenemos más ese papel. Bueno, REAS es la red de economía alternativa y solidaria. Surge también, casi a la vez que economistas, como REAS es una red de redes, tiene diferentes nodos territoriales y además también tiene como redes internacionales, es decir, es un movimiento social a nivel internacional, a nivel global. ¿Por qué surge REAS? Bueno, pues había experiencias, o existían experiencias de economía alternativa muy atomizadas en diferentes territorios, con escasa capacidad de transformación al estar como... ser muy pequeñas y estar muy aisladas. Entonces, esta red lo que hace es aglutinarlas. En este proceso de juntarnos, pues van surgiendo diferentes herramientas para fortalecernos. Estas herramientas para fortalecernos, pues puede ser, por ejemplo, la primera, que es esta carta, la constitución de la economía social y solidaria, nuestra carta magna, la carta de principios de la economía solidaria, la que economistas y todas las organizaciones se suscriben. Desde el principio de solidaridad, de desarrollo local, de transparencia, de equidad, compromiso ambiental... Esta sería una herramienta. Tenemos otras herramientas, como por ejemplo, los mercados sociales territoriales, para generar espacios de intercooperación y de mercados de intercambio y de fortalecimiento económico de estas iniciativas. y procesos de auditoría social y balance social, para realmente esta carta de principios, ver cómo la aterrizamos internamente en nuestros proyectos y además también cómo la mostramos hacia afuera y cómo seguimos creciendo en esas prácticas. Entonces, REAS es esto, es un espacio de encuentro y un lugar en el que las organizaciones que compartimos estos principios nos juntamos. Economistas sin fronteras es parte de REAS pues por lo menos desde el 2010 o bueno, pues yo creo que cuando yo me incorporé a Economistas ya formaba parte de REAS y a nivel territorial formamos parte de las juntas directivas, de los consejos rectores, de los diferentes espacios de gobierno de estas entidades. es que creo que es a nivel práctico, lo que proponemos en Economistas es lo que propone la red de economía alternativa y solidaria. Entonces, todas a nivel práctico cuando decimos construir otra economía pues intentamos acercar otras iniciativas, otros proyectos, proyectos de emprendimiento, empresas hacia esta economía. Y la relación con REAS Euskadi por ejemplo, aterrizándolo a nivel del País Vasco ahora mismo estamos en un proyecto que ha impulsado el Ayuntamiento de Bilbao con REAS Euskadi que es el Econopolo, ¿no? Entonces, es un polo de innovación de la economía solidaria y ahí pues compartimos el espacio con REAS y otras entidades de la red. Entonces, tenemos una participación muy directa y muy activa y continuada en la red. ¿Qué es el sistema impositivo? Diferentes organizaciones preocupadas por la fiscalidad, por la escasa transparencia y por lo injusta que es en ocasiones el sistema impositivo, bueno, pues se juntan para denunciarlo. Sí que es un momento que es un movimiento una plataforma conformada por organizaciones y que sí que hace una incidencia política directa y un poco lo que quiere conseguir es que, por un lado, la ciudadanía entienda que nuestro sistema fiscal puede ser injusto pero también que se entienda el por qué es necesario un sistema fiscal para, digamos, consolidar el estado de bienestar y no dejar y no dejar y paliar las desigualdades del territorio. creo que hay una plataforma de justicia fiscal que intenta reunir a plataformas autonómicas, todo esto con esa intención todo el rato de aterrizar en lo territorial las propuestas. En Euskadi, además, hay una coyuntura especial que es que hay un sistema fiscal diferente, que es el foral, que convive con el estatal en el territorio, entonces, bueno, es como un poco más complejo quizá, pero, bueno, la idea detrás de redistribución de la riqueza es la misma y luego nuestra participación se garantiza a través del voluntariado. O sea, consideramos importante estar pero, claro, los recursos son los que tenemos, ¿no? Entonces, ahora mismo hay una persona voluntaria que conoce estos temas que le gustan y que está siguiendo esta plataforma y la participación en otras plataformas sucede lo mismo, El tener recursos disponibles y gente que le interese en participar. Voy a, así como que me parece como muy interesante o miro con especial cariño una actividad que organizamos desde en el área de emprendimiento de economía social y solidaria que vinculaba a la plataforma Justicia Fiscal y que explicaba toda esta parte como más, esta mirada más global en torno a la fiscalidad y el objetivo de la retribución pero también con una parte práctica de la fiscalidad interna de las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que fue muy interesante este vínculo en esta actividad porque es como esa mirada global de la necesidad de pagar impuestos y luego aterrizarlo en la practicidad de pagarlos y cómo se debe hacer, ¿no? Como porque nosotros también lo que vemos es que muchas iniciativas pues no, en lo práctico por mucho que crean esta restribución pues dicen pues que no, no quiero pagar, no lo veo, soy autónoma, no funciona y bueno, nos gusta tener economistas creo que es un ejemplo de la mirada global y local, de lo práctico y lo teórico. ¿Qué es lo que se puede hacer en el caso justo que has mencionado de COP57 y finanzas éticas están en REAS y al final también en este, o sea, REAS lo que tiene además es que tiene un abanico de sectores que es muy amplio y uno es el sector de las finanzas y para nosotros es un sector muy clave, o sea, es un sector muy palanca de todo lo que es el mercado social y REAS entonces desde ahí se coordinan las actividades de incidencia cuando hablamos de consumo hablamos también de finanzas entonces esto también es importante que muchas veces cuando estamos yendo a dónde consumimos no estamos pensando en qué banco consumimos pero es un consumo entonces desde, o sea, son parte de REAS y desde ahí nos coordinamos Economistas Euskadi hemos impulsado la creación de una red por la educación financiera crítica que se llama Financha Saratago y ahí están estaba COV57 ahora se ha salido pero están OECOcredit Elcarcredit y Economistas Sin Fronteras entonces forman parte también de RDF y todo esto se estructura en redes y nos coordinamos en redes y nos coordinamos Creo que en cierto sentido existe o sea, creo que creo que siempre se puede mejorar la coordinación pero sí que tenemos como o sea, el REAS Red de Redes funciona como una federación de economía transformadora y nos coordinamos y yo creo que luego como que como se aterriza en los diferentes territorios en los diferentes REAS pero sí que digamos que en el área de creación y fortalecimiento empresarial sí que tenemos como claras cuáles son las herramientas cuáles son las entidades de apoyo que instituciones públicas van a apoyar este proceso luego a nivel sectorial dentro de cada una de las iniciativas se generan espacios de colaboración y estos espacios de colaboración son más o menos fuertes dependiendo del momento y de las iniciativas que estén en marcha pero sí que creo que dentro de este aparente caos hay un orden hay un orden y creo que y tenemos coordinación y nos conocemos y y sabemos cómo colaborar a quién llamar y para qué o sea que por ese lado yo me quedaría tranquila existe ya como esa esa federación y bueno la coordinadora de estamos hablando más desde la desde la economía social y solidaria desde el tercer sector y desde un poco más esta línea más de de incidencia de movilización de educación también existen como redes plataformas organizadas a nivel estatal y a nivel autonómico como hemos comentado y que creo que ahí también nos articulamos y creo que nos complementamos para no para no duplicar o sea que yo por ese lado sí sí y para para coordinarnos y para aprender porque mucho de esto del trabajo en red consiste precisamente en contarnos las cosas y aprender juntas y y no no en un sentido o sea construir también juntas no es solo yo aprendo de ti tú aprendes de mí y ahí nos quedamos sino que lo que tú sabes lo que yo sé lo ponemos en común y se genera otra cosa que es más grande que es más es más rica entonces estas son las redes en las que estamos bueno precisamente yo diría esta multiplicidad de espacios es un trabajo costoso también el poner en común el contarse el saber qué contar en qué momento o qué interesa o qué es lo que se qué es lo que aporta y luego el estar ya la posibilidad de estar en todos estos espacios no al final hay una imposibilidad de que una misma persona pueda estar en varios espacios entonces se multiplican las coordinaciones en varios niveles pero esto es un trabajo que se va aprendiendo es costoso pero vemos que es muy útil por lo que decíamos de que construye algo más grande entonces como vemos que tiene un sentido le dedicamos tiempo y vamos aprendiendo cada vez nos coordinamos mejor y más rápido y más fácil y más pero no es bueno no es sin esfuerzo pero merece la pena yo creo que afecta la el contexto político institucional en todo este trabajo en red y y el momento en el que se encuentren otros movimientos sociales más de base o sea esto afecta condiciona y bueno es una realidad y y creo que en Madrid hemos tenido un proceso venimos de un proceso más bien en el que hubo un gran apoyo o bueno por lo menos bueno en papel y en la práctica en real un gran apoyo a a lo que son los movimientos de economía transformadora y nos dimos cuenta como este apoyo si no es continuado y si no tiene una estrategia no existe una estrategia un apoyo más a largo plazo no partidista esto puede debilitarnos en realidad en vez de fortalecernos entonces como que es muy importante vincularnos a nuestro movimiento a una agenda de desarrollo internacional a la agenda 2030 trabajamos con una mirada mucho más lejana y mucho más a largo plazo que que un contexto político momentáneo o sea porque si no claro al final las organizaciones reciben una cantidad de apoyos que se cortan de un momento para otro y eso es muy peligroso porque entonces ya no somos no gubernamentales o no somos movimiento social organizado sino que es casi un movimiento parte de un movimiento institucional y es muy importante marcar esa diferencia creo nosotros somos un movimiento social independiente con esa mirada ¿cuál es la economía? ¿cuál es la economía? ¿cuál es la economía? bueno como hemos dicho al principio también la economía sería la forma de garantizar que se cubren las necesidades mínimas de todas las personas lo podríamos simplificar yo creo por ahí y entonces en este concepto es verdad que muchas veces economía lo vamos a relacionar con mercado pero no eso es una visión muy reduccionista pero por desgracia es la que está en los currículos formativos actuales entonces ahí la economía feminista nos ha enseñado mucho que es abrir la mirada y decir economía es mucho más y hay un trabajo que está invisibilizado y que también es trabajo que el trabajo no es lo que se hace en el mercado en el mercado podemos hablar de empleos y el trabajo es algo mucho más grande y entonces ahí nos habla de la economía de cuidados y todo ese sostén sin el que no es posible trabajar como se entiende en la economía convencional entonces eso es economía si hablamos de esa economía de cuidados que sostiene todos ahí yo creo que nos reconocemos todas ir a hacer la compra cocinar limpiar cuidar a una persona a un niño rascar la vitrocerámica al final también es economía entonces hay un punto en el que cómo puedes pensar que eso no te toca te toca cuando compras por supuesto dónde compras por qué compras eso es una decisión económica también pero quiero decir en la vida cuando estamos satisfaciendo nuestras necesidades o las de otros estamos participando en la economía incluso podríamos decir que en la manera de relacionarnos estamos definiendo unas bases de un modelo económico u otro si nos relacionamos de manera en que el reconocimiento mutuo prima ahí estamos interviniendo en el modelo económico también en una estructura social que va a definir un modelo económico si nos relacionamos de manera jerárquica por eso también las empresas jerárquicas si nos relacionamos de esa manera estamos haciendo otro tipo de modelo económico bueno al final proponemos ensanchar el concepto de economía frente a un sistema un modelo económico que defiende que nos comportamos de manera egoísta que solo miramos por nuestro interés que además siempre nos comportamos de manera racional y que no tenemos en cuenta los límites planetarios del planeta estoy como definiendo este homo economicus que es este ser que se estudia en la economía convencional como el ejemplo de la persona que habita en nuestro mundo pues claro frente a este homo economicus nosotras planteamos pues otro otro tipo de persona y otro tipo de mundo en el que claro que existen límites planetarios y ya no lo decimos nosotras sino desde la economía sino que lo está diciendo la ciencia existe una economía como ha comentado Patri una economía invisibilizada reproductiva necesaria para salir a los mercados para esta economía productiva que es la que ese concepto reduccionista que se estudia y además las personas no nos relacionamos de manera egoísta y si nos importan lo que la mayor parte nos importa lo que sucede en otros territorios entonces nosotras defendemos este concepto de economía mucho más amplio mucho más grande una economía que sería una economía que además de tener unos valores que sea inclusiva que entienda que las personas somos diferentes que tenemos situaciones de partida muy diferentes que el ser diferentes es una riqueza para la sociedad pero que también hay que trabajar desde ahí de que esa situación de partida hay que de alguna manera corregirla o tomar las medidas adecuadas para fomentar una igualdad de oportunidades entonces sería una economía que nos haga también participar a todas para ver cómo queremos satisfacer nuestras necesidades o incluso cuáles son las necesidades que tenemos que satisfacer mínimamente porque muchas veces cuando hablamos de economía convencional estamos hablando de cosas materiales muchas veces y de riqueza material y luego están los afectos y están las relaciones sociales y eso también es riqueza y están los tiempos y tener tiempo también es una riqueza y entonces ¿qué es una necesidad? ¿comer o tener tiempo? las dos entonces muchas veces la economía convencional nos está limitando mucho en qué es lo que tenemos que tener y cuáles son nuestras necesidades y cómo satisfacerlas entonces queremos nosotros entendemos una economía mucho más amplia en la que participativamente digamos cómo hacerlo un poco tenemos este eslogan de si no haces economía te la hacen entonces queremos que las personas entendamos cómo funciona el sistema económico y podamos tener otros imaginarios y pensarlos colectivamente y en torno a las necesidades un poco partir de esta pirámide de Maslow para ir hacia los postulados de Masniff tenemos una serie de necesidades que son iguales en todos los territorios en diferentes momentos del tiempo y van mucho más allá de lo material lo importante es cómo lo satisfacemos la economía es cómo las satisfacen estas necesidades que la economía social y solidaria ha aprendido mucho de la economía feminista y de la economía ecológica y de otras economías transformadoras que tienen un ámbito de investigación quizá muy potente aunque la economía feminista también es práctica pero a la hora de concretar cómo montar una empresa por ejemplo desde un punto de vista feminista la economía social y solidaria ofrece como un espacio para hacerlo para llevar a cabo prácticas feministas para decir cómo queremos que una organización o cómo entendemos que una organización sea feminista según lo que propone la economía feminista pues las entidades de REAS queremos ser entidades feministas y vamos a trabajarlo todas juntas entonces es un espacio para poner en práctica los postulados de la economía feminista y de la economía ecológica es como un laboratorio de empresas feministas la has contado perfecto existe un paraguas de economías transformadoras dentro de los cuales hay diferentes corrientes económicas unas más prácticas otras más teóricas y unas beben de otras y se interrelacionan tenemos como las economías comunitarias la economía del bien común la economía social y solidaria el procomún o sea hay muchísimos nombres apelativos que al final ponen el acento en un aspecto de la economía que quieren como de alguna manera cambiar la economía feminista pues hace alusión pues a todo este tema que os contábamos de los cuidados y la parte invisibilizada que realizan las mujeres la ecológica pone este acento en entender los límites materiales y entender la economía dentro de la naturaleza no al revés entonces la economía social hace referencia que es la que tiene legislación así como tal en nuestro país y en otros países de alrededor hace referencia a cómo se organizan las personas que componen las organizaciones cómo funcionan las organizaciones este acento más social dentro de las empresas bueno pues cada una en ese campo genera una serie de conocimiento y de prácticas que en mi opinión es verdad que la economía social y solidaria intenta recoger y aterrizarlas todas en la práctica de las organizaciones y también de las personas porque no nos olvidemos que la economía social y solidaria tiene esta vocación de incluir a toda la cadena de valor incluso el consumo o sea desde la producción distribución bueno desde la extracción producción distribución financiación y consumo entonces bueno pues todas estas economías conforman un abanico completo de un modelo económico alternativo diferente pues ahí precisamente en Euskadi estamos en o sea queremos llevar adelante esa reflexión que es como bueno es una reflexión que ya existe al interno de Reas pero es ahora como materializamos para que eso no sea así porque el sesgo de clase social media es evidente no podemos decir lo contrario en el caso de Euskadi este proyecto que mencionábamos antes del Econopolo precisamente lo han ubicado en un barrio empobrecido de Bilbao que es San Francisco donde hay mucha migración y nosotras estamos trabajando con un proyecto de emprendimiento desde la economía social y solidaria con una asociación de migrantes que impulsan proyectos de emprendimiento como forma de fomentar la igualdad de oportunidades para gente migrante y de empoderarles y de integrarles en la sociedad entonces nuestro reto como que nos hemos puesto un poco como economistas es decir ya que trabajamos con esta asociación y que además está ubicada en el mismo espacio queremos hacer un poco de bisagra a estos emprendimientos de personas migrantes que tomen conciencia de que pueden ser parte de la economía social y solidaria porque ya están haciendo y emprendiendo con una mirada y unos principios que son parte de la carta de principios que mencionaba Elena de Reas entonces por un lado que estas personas tomen conciencia de que sus emprendimientos son y pueden ser más economía solidaria y por otro lado que en Reas Euskadi también tomemos conciencia y abramos la puerta a ese tipo de emprendimientos entonces ahí estamos viendo cómo hacer ese trabajo pero lo estamos llevando adelante Muy parecido al proceso en Madrid Economistas ha trabajado bueno de hecho uno de los primeros proyectos de emprendimiento que se ha tenido eran mujeres dominicanas peluqueras en el barrio de Tetuán o sea fue uno de los primeros proyectos colectivos que se ha acompañado desde Economistas y desde donde surge el área de vivero de microempresas entonces bueno la trayectoria de acompañamiento de proyectos de emprendimiento colectivo de personas migrantes o economistas pues ha estado ahí por lo que estamos muy acostumbradas a que en nuestras formaciones nuestras actividades nuestros proyectos esté esta mezcla siempre cultural o sea yo creo que nos caracteriza bastante entonces una de nuestra de nuestros retos siempre ha sido acercar a estas personas a la economía social y solidaria porque la economía social y solidaria es un movimiento global pero no se concibe igual en todos los países ni significa lo mismo las personas bueno vienen con conceptos determinados entonces bueno también nuestro reto es acercar la economía social y solidaria a estas personas y estas personas a la economía social y solidaria para quitar pues tabúes pero también a las personas de la economía solidaria que se mezclen en cierto sentido y sí que yo creo que algo algo de mezcla yo creo que hemos tenido o sea que en este lado estamos contentos y luego también hemos mencionado mucho las plataformas más como más denuncia temática la plataforma de justicia fiscal o reas la coordinadora de ONG pero un trabajo muy importante de nuestra organización es trabajar en mesas locales espacios territoriales de diferentes barrios de la ciudad de Madrid o de diferentes pueblos y ahí nos juntamos asociaciones y entidades de organizaciones de todo tipo y muchas migrantes dependiendo del barrio pues por nosotros estamos muy presentes por ejemplo en el proceso comunitario de Tetuán que es algo que podríamos dedicarle un rato porque es un proceso interesantísimo de desarrollo comunitario de base de ese distrito y ahí participan organizaciones conformadas por migrantes o sea mismamente no para atender migrantes son personas migrantes que tienen sus espacios ¿qué es lo que hemos mencionado? que queremos que sean coherentes políticas públicas coherentes con el concepto de desarrollo que tenemos entonces de hecho Nosotras somos muy críticas con esta economía que crece infinitamente y que además, claro, este crecimiento infinito se mide, esta riqueza, se mide a través del Producto Interior Bruto, que parece la única manera de medir la riqueza de un determinado territorio. Entonces, nosotras promovemos otras maneras de medir esta riqueza y, de hecho, estamos haciendo un trabajo muy potente con la coordinadora de ONG, que es la creación de un índice de coherencia de políticas que lo que hace es, digamos, medir los diferentes países en función de cuán coherentes son con este enfoque de derechos humanos. Bueno, es más, creo que va peor. O sea, como que cada vez se van perdiendo más asignaturas de una economía heterodoxa. Sí, sí, con el proceso de Boloña ha habido un recorte en una propuesta que había de alternativas un poco heterodoxas que entraban, igual no tanto en el currículum troncal, pero sí como asignaturas optativas, con el proceso de Boloña se sacaron también. Y entonces ahora son las economías heterodoxas, como muchos, se plantean en asignaturas opcionales o cursos complementarios, pero a los que se le da muy poco valor y que entonces las invalidan también como propuestas de cambio. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque al final la universidad es un centro de poder también. Generar conocimiento o controlar el conocimiento es una forma muy potente de poder y al final lo que se está intentando es que las fuentes del poder económico están interviniendo en la universidad y están precarizando también los trabajos de investigación y están fomentando que no haya esa mirada crítica. Cuando se propone alguna alternativa, como un poco por ejemplo el caso de la economía circular, pues se propone una alternativa más sostenible, etc., cuando se apropia esto desde los centros de poder se le vacía de contenido transformador. Y entonces eso es lo que estamos viendo. Ahora, por ejemplo, en Euskade es como la estrategia circular, en Basque Country, estrategia... Bueno, pues esa estrategia circular tal y como está propuesta sigue fomentando un... tiene ese paradigma de crecimiento detrás, con lo cual vacía de contenido la propuesta. Una propuesta que tiende a hacer algo sostenible medioambientalmente, de repente ya no lo es. Pero encima se le da ese paraguas, esa imagen de que es algo sostenible, es casi más peligroso que decir que no está haciendo nada, claro. Bueno, yo creo que es desde ahí, desde donde... En el informe que hemos hecho también con un grupo de profesores de la Universidad Pública del País Vasco, ahí habla un poco de este proceso de mercantilización de la universidad-empresa y de por qué está sucediendo esto así. O sea, para buscar este otro conocimiento tienes que ir fuera, tienes que ir fuera de lo formal. Y yo creo que una de nuestras funciones es denunciar esto y seguir en diferentes plataformas o haciendo esta incidencia para que esto sea menor. Gracias. El profesorado nos invita a tanto, ya no solo en la educación universitaria, que es en lo que se centra más este informe, sino en todos los niveles educativos, desde secundaria hasta la universidad, hay mucho profesorado que contacta directamente con nosotras, que nos sigue y que se forma a través de muchos de nuestros espacios. Pero, sobre todo en la universidad, bueno, en casi todos los niveles educativos y en la pública, la precarización del profesorado es muy fuerte. Entonces, esa función de denuncia o de incorporar en el currículo oficial estas otras economías, pues se necesita apoyo y una amplia ciudadanía organizada a través de otras plataformas porque individualmente están bastante apretados. Y como ha dicho Patri, son espacios de poder en los que, si nos descuidamos, cada vez hay más cátedras de empresas privadas multinacionales que financian la universidad pública y que al final son, bueno, pues, esparcimiento de su economía o de su sistema económico ultra neoliberal. Y luego, además, el modelo neoclásico que se estudia en la carrera de economía, el problema es que se presenta, esto dicho por un profesor de la universidad, se presenta como la totalidad de la economía. Entonces, hay muchos estudiantes que luego pueden ser profesores que ni siquiera saben que eso es un enfoque o una parte de la economía, ni siquiera igual, hay algunos que igual no, por precarización, no participan en, o sea, no quieren hacer acciones igual más transformadoras o no pueden hacerlas, pero algunos es por desconocimiento, ¿no? O sea, no ven esa alternativa porque piensan que tienen la foto completa y no la tienen. Ni siquiera se estudian las teorías económicas clásicas, ¿no? Hay diferentes escuelas, eso tampoco se estudia, ya no estamos hablando de las economías transformadoras, no se habla de que esto es un enfoque keynesiano, esto es un enfoque clásico, esto es neoclásico, simplemente se da como unos contenidos que se plantean como una ciencia exacta y que esto es lo que pasa a nivel social. Bueno, la ciencia social va por otro lado, no es matemática. Entonces, por eso sucede que los y las economistas no están siendo capaces, desde los espacios más profesionales, no están siendo capaces de afrontar o de predecir las diferentes crisis ni de plantear soluciones a lo que está pasando a nivel social porque esa economía, ese enfoque no funciona. Y con las crisis lo hemos visto, ¿no? Las mesas de expertos que han hecho pronósticos que se han contradicho en la práctica y aún así se sigue validando su conocimiento, ¿no? Entonces, también nosotras queremos poner el foco en esto, no le demos ese poder a esos supuestos expertos en economía porque no son expertos en economía, son expertos en modelizaciones económicas, matemáticas, de una teoría concreta que es inadecuada. Entonces, ese conocimiento no es válido, no lo pongamos como referencia, ¿no? Bueno, tenemos eso, talleres formativos en lo que es la educación formal, y estos vienen sobre todo de profesorado que o bien nos conoce o, bueno, a través de otras personas o de la propuesta que enviamos siempre, ¿no? O para contactarles, pues ve que es interesante y nos abre las puertas del aula. Desgraciadamente, normalmente no es una llamada institucional, ¿no? Son profesoras y profesores individuales que nos ofrecen su espacio, su clase, su aula para que nosotras hablemos desde esa mirada crítica, ¿no? Eso por un lado, luego intentamos, en la medida de las posibilidades, que esa charla no se quede ahí y entonces a veces planteamos lo que es una actividad reto, ¿no? Entonces, en vez de solo dar una charla, durante la charla además proponemos una actividad que el alumnado pueda hacer durante el curso y luego presentar un trabajo final, por ejemplo, ¿no? Eso es como para mantener un poco la continuidad. Y luego también hacemos actividades de vincular, como decíamos al principio, la economía social y solidaria y la gente que está emprendiendo en este sector con el alumnado. Entonces, ahí intentamos encontrar, de manera creativa un poco, según las posibilidades que vemos, actividades que vinculen unos y otros, ¿no? En función también de lo que están estudiando, del ciclo que estén estudiando y de qué posibilidades podemos tener de decir, oye, pues estáis estudiando marketing, ¿por qué no le hacéis un plan de marketing o de comunicación a esta persona que está emprendiendo o le revisáis o eso podría ser una de las actividades que llamamos puente, ¿no? También para que el alumnado vea en la práctica que aterrice las cosas, ¿no? Sí, ¿no? Como estrategias de aprendizaje servicio. Creo que, por añadir a lo que ha comentado Patri, también generar materiales como que le sirva al profesorado para llevar esto al aula. Y esto lo hacemos de manera muy diversa, desde manuales, fichas de dinámicas, material, mucho material audiovisual, juegos, ¿no? Como aplicaciones informáticas. Hace poco generamos una aplicación de economía feminista. No sé si, bueno, luego la vemos juntas porque la verdad que quedó muy chula. Y es una aplicación que se aprende en la economía feminista a través de rellenar esta aplicación. Y, bueno, como que es divertido en el aula, ¿no? Todo lo que sea también usar móviles, ya sabes que gusta mucho. Y, bueno, pues salirnos también un poco del charlismo, ¿no? Que lo hacemos y está muy bien, pero también intentar como dar otras herramientas. Y a nivel universitario, además de charlas y de participación en clase y de, bueno, colaborar con diferentes departamentos para introducir como estas otras economías en sus clases, tuvimos, o bueno, hasta hace un par de años, antes de la pandemia, teníamos un, aquí en Madrid, bueno, teníamos un posgrado, junto con la Red de Economía Alternativa y Solidaria, de gestión en empresas de economía social. Y creo que sí que es importante, como este hito, porque ya está formada parte dentro del currículo, de la oferta de la Universidad Complutense. Y creo que también eso no lo podemos dejar de lado, ¿no? Como economistas o como economistas heterodexos, estar en lo formal. O sea, no solo en la economía informal, o sea, perdón, en la educación informal y en espacios informales, asociaciones de barrio, en todo eso tenemos que estar, pero también como en este espacio. Así que esperamos retomarlo. Bueno, digamos que a nivel estatal tenemos como una diferenciación legal, que no es suficiente, que es, si tienes una forma jurídica determinada, formas parte de la economía social, ¿no?, más convencional. Es decir, si eres cooperativa, si eres asociación o si eres fundación. Claro, esto plantea como una gran problemática, ¿no?, porque veremos que diferentes fundaciones de empresas privadas multinacionales podrían, según la legislación, formar parte de lo que es la economía social. Entonces, a nivel de impacto social y ambiental, existen diferentes sellos múltiples y aquí entra toda la problemática de quién puede acceder muchas veces a estos sellos, ¿no?, que son entidades con una capacidad en gestión y en recursos económicos para acceder a estas certificaciones y vemos que muchas veces tampoco nos iba a servir del todo. Y entonces aquí me gusta como enlazar con la vocación de transformación social que tienen las iniciativas de economía social y solidaria. Para mí esa es la clave, ¿vale? O sea, tener esa, es decir, formar parte o haber creado una organización que no solo desde la práctica está haciendo esto, sino que tiene esta vocación de transformación social, es lo que para mí diferencia de unas iniciativas y otras. ¿Y esto cómo se acredita? Pues se acredita participando en otros espacios, participando en plataformas, en redes y en movimientos que vayan a esta línea de transformación social. Y existen, y entonces dentro de la red de economía alternativa y solidaria sí que existe un proceso de certificación del que os hemos hablado antes, el proceso de auditoría social, que tenderá a una certificación participativa desde fuera, que creo que sería muy interesante porque a día de hoy es una certificación, un proceso de auditoría interna, certificado por la red, pero estaría muy bien tener esta certificación como más 360, ¿no?, de diferentes agentes involucrados en las iniciativas. Existen otros sellos también, yo creo que bastante relevantes, por ejemplo, el sello del triple balance, que viene de una organización que se denomina Sanas, que habla de este triple balance, el balance económico, social y ambiental, que tienen que tener o que cumplir las organizaciones que tengan esta vocación. Y también tenemos otro tipo de sello, que sería el sello B-Corp, que es un sello internacional y que yo creo que ya entra más en esta categoría de la complejidad de llegar a una determinada calificación, quién la tiene, o sea, como que creo que también es un nivel de escala. Creo que cuantos más grandes nos hacemos y más nos alejamos de nuestro territorio, quizás ese sello para mí tiene menos válido. Pero esto ya lo estoy hablando desde un poco desde una opinión muy personal. Cuanto, digamos que tenemos que tener una muy buena organización interna para que las organizaciones crezcan y crezcan con estos principios. Yo creo que es lo que ha dicho Elena, ¿no?, en la voluntad de transformación social. Si no existe, si no aparece esta voluntad por ningún lado en la propuesta, pues claramente no estamos pensando que es otro tipo de objetivo. Entonces, muchas veces cuando hablamos de sellos, los bonos sostenibles, es verdad que ahora han salido bonos sostenibles con bono ODS, por ejemplo, el bono ODS ahora mismo jurídicamente no impone ninguna obligación al bono. Entonces, bajo ese paraguas, de repente es un bono que va para contribuir a cumplir la Agenda 2030 y resulta que tiene muchos menos requisitos que un bono sostenible o un bono verde, que tampoco igual es súper transformador. Porque también hay otra cosa que tenemos... O sea, hay como dos claves, yo creo que podemos partir de ellas para empezar a buscar más información, porque yo creo que la clave es buscar información. Entonces, ¿quién está proponiendo ese sello? Si detrás hay una multinacional o una entidad con poder, vamos a desconfiar, porque lógicamente va a querer mantener su poder. Entonces, su poder quiere decir maximizar el beneficio económico a costa, esto es lo que propone el modelo económico actual, a costa de las personas y a costa del planeta. Entonces, pueden hacer acciones puntuales, que pueden ser positivas puntualmente, pero que no engloban a la actividad transversal de la empresa. Y aquí se junta un poco con el concepto este de responsabilidad social corporativa, que nosotras defendemos que si no es transversal, no es nada. Si es un departamento aparte, no sirve. O sea, si haces una acción puntual, es como decir, bueno, voy a consumir en la cooperativa debajo de mi casa hoy para comprarme unos tomates. ¿Es un acto transformador? Si no lo repites, no. No sirve absolutamente de nada. Entonces, esos pequeños actos, sellos, que hablan de un bono en concreto, uno, pero que por otro lado tu actividad está invirtiendo en fondos especulativos, aunque tengas un bono sostenible para captar además a una serie de clientes igual con más sensibilidad, pero tu actividad va por otro lado y tu financiación y tus ingresos vienen de otro sitio, ahí hay que desconfiar, según quien lo esté proponiendo, yo diría. La mayor parte de nuestros materiales están abiertos en nuestra página web, que es un poco caótica, pero bueno, también si hay algún problema, pues se nos puede llamar por teléfono. Y bueno, sobre todo tenemos también la herramienta, tenemos materiales, estudios, herramientas para llevar al aula todos estos conceptos económicos o estas teorías económicas, pero también tenemos una herramienta que nosotros consideramos muy potente, que son los dosieres trimestrales, que no diría que es un material didáctico, está entre la divulgación y la investigación, son unas publicaciones que hacemos trimestrales de determinadas temáticas de interés vinculadas con la sociedad, cultura y economía y que abordan y profundizan en cada una de estas temáticas. Creo que hace poco hablamos del último que hemos presentado, de la digitalización, de la economía, y la economía, ahora tenemos uno recientemente publicado sobre la pandemia. Y los fondos europeos. Los fondos europeos. Y de hecho en breve vamos a abordar uno sobre la educación en secundaria y FP, la educación en economía. Y aquí diferentes personas, si expertas en pequeños campos de esa temática, escriben de manera voluntaria. Muy bienvenida, sería ponerse en contacto con nosotras a través de la página web y luego hay un comité de redacción para los dosieres que decide las temáticas, cuándo va a salir una temática u otra en función de la actualidad, se decide en este comité de dosieres. Entonces la persona que quisiera proponer su investigación lo podría hacer vía mail y se podría hablar ahí, en ese espacio. Cuando hablábamos de, creo que ahora es importante, ahora que has hablado, de los diferentes espacios de participación en Economista, tenemos como diferentes actividades en las que participamos todas las personas de Economista, mucho más allá de las trabajadoras. Y además con formatos también como un poco diversos. Por un lado tenemos el ciclo de cine, que organizamos todos los años, tanto en Madrid como en Euskadi, que está organizado íntegramente por personas voluntarias o que militan o que participan en Economistas como su espacio de participación. También tenemos un espacio o una manera de participar que es realizando entrevistas a proyectos y personas referentes en el ámbito de la economía, de las economías transformadoras, que publican todas estas entrevistas en un blog que se llama La Sartén por el Mango. Hemos tenido un propio programa de radio, ahora mismo participamos realizando podcasts en una radio aquí en Madrid. Escribimos o tenemos colaboraciones en diferentes medios de comunicación, pues desde, tenemos un blog en El Salto, tenemos otro blog en eldiario.es, en diferentes medios más o menos alternativos en los que también planteamos todo esto que estamos diciendo. Y todo esto lo hacemos desde toda la comunidad, todas las personas de Economistas. Otro espacio sería este espacio de los dosieres. Ahora mismo también en Euskadi creo que tenéis esta parte de críticas, ¿no?, de libros... Bueno, Euskadi lo ha propuesto, de hecho, este es un proyecto interesante porque ha venido de una propuesta de un voluntario, ¿no? Entonces, un voluntario que estaba leyendo muchos libros porque está preparando su doctorado y decía, yo estoy leyendo un montón de libros críticos, ¿no?, con el modelo económico y me gustaría subir algo a la web de Economistas. Y fue como, claro, claro. Pero luego dijimos, bueno, y además de subir una entrada así suelta, pues igual podemos hacer en un blog que se haga mensualmente una entrada a un libro y además recomendando la lectura y todo. Y entonces esto ha sido un proyecto que ha sido bastante fácil de poner en marcha, son los propios voluntarios los que lo van alimentando. Entonces cualquier persona en realidad se podría poner, de hecho lo pone en el blog, se podría poner en contacto con nosotras para decir, me he leído este libro, voy a escribir una reseña y me la publicáis. Y le damos el formato de la reseña para que sea un poco ordenado, pero esa sería una forma de participar, ¿no? En la misma línea tenemos un proyecto que se llama Mujeres que replantean la economía, también un grupo de voluntarias y ahí hablamos, también leemos publicaciones, pero en este caso de mujeres académicas, críticas con el modelo económico. Entonces es prácticamente parecido, pero en lugar de una reseña hacemos una ficha de la autora porque queremos visibilizar la autora, o sea, la persona en sí, la mujer, y sus ideas, claro, y su crítica, pero también mucho a ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos proyectos están abiertos a toda la ciudadanía y en todo momento. Bueno, o sea, que hay muchos, trabajamos por eso, ¿no? Por construir estos espacios de participación en los que los distintos colectivos se encuentren que tienen su hueco, ¿no? En el caso de los dosieres, trabajamos mucho con profesorado universitario, entonces es verdad que se elige la temática y entonces vamos viendo qué profesorado podría ser, pero podría darse al revés, que sea el profesor o la profesora la que nos contacte con la temática o con... Sin duda es un proyecto político porque estamos hablando de transformar la sociedad y transformar la sociedad se hace a través también de la política. Estamos hablando de una política que, digamos, en vez de estar dominada por la economía, como que podamos hablar de que la economía está, digamos, ponerle límites a esta economía poderosa, mercantilizada. Yo creo que hablamos de esa política, de una política que ponga límites al sistema económico actual y convencional. Sí, nosotros muchas veces hablamos de poner la economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía y sería esa política, ¿no? Políticas económicas que impulsen eso y políticas que circunscriban la economía a lo que tiene que ser, que es, una vez más, garantizar esas necesidades de todas las personas, ¿no? Y entonces entender desde ahí, desde lo social también, quiénes somos todas esas personas, qué necesidades tenemos, y una vez más, la participación. O sea, no se puede hacer sin... Es una política que no... que no se entendería sin participación ciudadana, lógicamente, ¿no? Inclusiva, ¿no? Que palie las desigualdades. A mí me atraviesa generacionalmente, claro. De hecho, me gusta... Yo entré en Economistas como un año antes de que estallase ese movimiento que, claro, que... Digamos que a nivel sensibilización y a nivel de este replanteamiento del sistema económico, el 15M fue... Un explosivo, una bomba, ¿no? O sea, muchísimas personas a lo largo de diferentes territorios poniendo en cuestión, en cuestionamiento el cómo funcionaba la economía, ¿no? Y cómo estaba funcionando la política, y cómo funcionaba la sociedad, y repensándola, y reflexionando participativamente, organizados, realmente transformador, ¿no? A nivel personal, y también transformador en las organizaciones que estaban haciendo eso, ¿no? Cómo muchas de estas organizaciones se vincularon, o no, para organizaciones como la nuestra, pues un sopro de aire fresco, ¿no? Como... Bueno, pues... Lo que decimos, o lo que intentamos conseguir, realmente está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vinculamos? Y claro que... Cambió, de hecho, surgieron un montón de grupos y movimientos para reflexionar en torno a temas económicos, desde la Plataforma a la Auditoría Ciudadana de la Deuda, que a día de hoy sigue existiendo, la propia Red de Economía Alternativa y Solidaria madrileña creció y se consolidó muchísimo. De hecho, apareció el mercado social como forma jurídica aparte, y muchísimos grupos de economía nos fuimos encontrando, nos fuimos encontrando y reconociendo más y, como decía Patria antes, Como compartiendo y creciendo en nuestros planteamientos, ¿no? Como aprendiendo mucho las unas de las otras. Estamos en un momento en el que... Yo creo que sí que hemos aprendido mucho el 15M, pero las nuevas generaciones casi ya no saben qué es el 15M. Esto es cíclico y creo que ahora necesitamos otro movimiento que nos desborde y nos haga como otra vez reilusionarnos y trabajar juntas en esta transformación. Creo que digamos los movimientos por el clima encabezados por la gente joven pueden ser una vía. También el movimiento feminista a día de hoy creo que está también como liderando esta transformación. Necesitamos, yo creo, como ese estallido. Hay un descontento muy generalizado y el peligro está en que la reacción sea el sálvese quien pueda a nivel individual, ¿no? Porque es verdad que la precarización está llegando a unos niveles y a una velocidad que no sabemos, ¿no? O sea, hay una incertidumbre en el... Sobre todo cuando hablamos de empleo, empleo joven, es algo que las personas que vienen a hacer prácticas con nosotras jóvenes ya lo dicen, ¿no? Es una generación que tiene muy poco la mirada puesta a futuro o la esperanza puesta en el futuro. Es como un poco que va a ser de mí todo el rato y con un miedo que esperemos que no sea paralizante o no se convierta en algo individual y que no se... O sea, que esperamos que ese miedo podamos transformarlo en algo que desemboque en algo como decía Elena que nos desborde y que sea colectivo porque es la única... O sea, nosotras casi diría es un poco igual arrogante decir esto pero nosotras sabemos que es la única manera, ¿no? O sea, no es que creamos es que sabemos es la única manera de conseguir un cambio de conseguir que nos sintamos escuchadas todas que nos sintamos bien que seamos felices entonces, o juntas o no hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que las organizaciones como la nuestra que tienen como esa vocación como de cambio cultural a veces no es tan tangible ese trabajo o sea, que mirarlo desde esa perspectiva creo que es... pues podría decirte pues yo noto o que la mayor parte de los grupos promotores que atiendo ya incorporan como está este impacto social ambiental o tienen esta reflexión interna de cómo... o sea, yo noto ese cambio se está permeando en determinadas legislaciones legislaciones a nivel de igualdad legislaciones a nivel de sostenibilidad a día de hoy tenemos una secretaría de Agenda 2030 prácticamente como un ministerio, ¿no? Sí, yo también creo que lo que sí que dura va a ser el que socialmente impulsemos algo que luego se refleje en las instituciones pero que luego lo sigamos es un poco también el enfoque que tenemos desde los derechos humanos no es como... es algo que institucionalmente se puede tener una declaración de derechos humanos pero luego la sociedad civil y los movimientos sociales tenemos que estar vigilando que esos cambios que hemos impulsado y hemos promovido se mantengan o evolucionen algo todavía mejor pero sobre todo tenemos una función de control y de esos cambios entonces... ¿Qué es la Agenda 2030? lo que hace es a nivel internacional se impulsan una serie de objetivos de desarrollo sostenible para abordar los principales retos que desde Naciones Unidas se estipulan como los retos para avanzar una sociedad más justa equitativa sostenible el proceso en el que se han desarrollado esta Agenda 2030 estos objetivos ha sido un proceso mucho más participativo involucrando a organizaciones a movimientos sociales a diferentes centros educativos digamos que ha sido se han realizado se han confeccionado con un mayor consenso de la sociedad y son digamos más ambiciosos hablan de sostenibilidad de erradicación de la pobreza de acceso al agua de acceso a infraestructuras de empleo digno aquí es interesante mencionar con esto que hablamos del crecimiento como en esta Agenda 2030 aparece el crecimiento como un objetivo entonces tenemos que determinar muy bien desde los movimientos sociales y desde las entidades como la nuestra qué es este crecimiento y qué tipo de crecimiento no va a favorecer un desarrollo sostenible un crecimiento productivista infinito no puede ser nunca sostenible y esto en esto creo que Ecologistas en Acción tiene como un trabajo un trabajo mayor pero tampoco el único el fomento de las energías limpias y renovables por supuesto lo apoyamos y es muy interesante pero creo que tenemos que hacer un replanteamiento de que no podemos crecer más que tenemos que replantearnos cómo satisfacer nuestras necesidades de otra forma y que este ritmo nunca va a ser sostenible para nosotros la Agenda 2030 nos parece que tiene como dicen algunas organizaciones luces y sombras nos estamos ahí también posicionadas en una lectura crítica la parte que nos parece muy positiva es que ofrece una vez más un espacio de participación un espacio de encuentro además de muchos actores abre como este lenguaje común en el que puedes tocar la puerta de una empresa para hablar de Agenda 2030 y de paso das tu visión entonces facilita esos espacios de encuentro y de diálogo y ahí es un punto positivo la crítica también existe que es la parte del crecimiento económico para mí o sea bueno yo bueno para mí el ver que es muy necesario el cambio o sea como esa necesidad y esa urgencia del cambio hace que bueno mantiene la motivación por lo que estamos haciendo la necesidad de ver o sea por un lado es por desgracia vemos la necesidad casi cada vez mayor de nuestro trabajo y luego otra fuente de ilusión y de motivación es toda la parte de personas voluntarias cuando se acercan y agradecen y bueno o incluso dar una charla y que después de la charla te diga la profesora o un alumno que interesante me voy a poner a leer más cosas todo eso hace la verdad que sea nos mantiene ¿no? donde estamos es muy gratificante realmente trabajar en lo que en rasgos generales trabajar en lo que trabajamos por lo que ha dicho Patri por las personas que nos rodean por las personas que conocemos a través de nuestro trabajo y por por compartir la ilusión de esta vocación de transformación social con mucha gente poderlo hacer a través de nuestro trabajo es genial podernos encontrarnos con no sé alejarnos de esta sensación como de soledad ¿no? de la que partíamos por ejemplo cuando yo estudiaba en la carrera ¿no? de esto no me encaja y a lo mejor no sé quiero conocer a otra gente que piense de esta forma pues a través de organizaciones como la nuestra creo que nos facilita mucho esto y bueno también tenemos nos lo pasamos bien Amén Amén